El alimento en nuestra cosecha, ellos no tienen cultivado nada, va en decadencia el estado de Chiapas. Un promedio por hectárea que hay en su casa es alrededor de 50 mil pesos. Para 300 hectáreas que nos tienen invadidos es infinidad de dinero. Eso se va en decadencia el estado. Ahora, suplicole al ciudadano gobernador a que dice su personal que tiene lo agrario en la dependencia. Y aquí va a separarse el gobierno. También le hago hincapié al ciudadano gobernador que los proyectos que he metido en la SAGIP, por ejemplo, implementos agrícolas, bombas de mochila y plantas frutales, plantas frutales inmediables. El año pasado solicité para 20 hectáreas y me dieron 200 plantas. No es justo, son 3 mil por 200 gentes que tengo afiliadas a mi organización. ¿Qué puede ser? Suplicole, agilice al ciudadano gobernador de instrucciones a la secta de la SAGIP. A inicio de lluvias, que nos actualicen las plantas. Hago hincapié también, el martes viene una reunión con personal de gobierno, aquí con el afectado, el ingeniero Alejandro González, sobre su predio que tiene 3 hectáreas invadidas. Suplicole también si haga lo real posible dicha declaración. ¿Cuántos propietarios o cuántos dueños de estos terrenos son afectados? Tenemos por empezar, hay un promedio de 140 afectados. Entre ellos está Jesús Alejo, el ingeniero Carlos González, el doctor Juan Gabriel Coctiño Gómez. Tenemos bienes comunales del Ejido de Chirrután, 36 hectáreas. 80 hectáreas que tiene la OCEZ del Ejido de Aguacar de Chirrután. 120 hectáreas que tiene invadidos en el municipio de Zocoltenango por una gestión FSLN. Acá también en Guadalupe Victoria tenemos invadido un buen predio ahí como de 80 hectáreas. Suplicole al ciudadano procurador, Olaf, tiene instrucciones que se agilicen las carpetas de investigación que no se queden ahí almacenadas. ¿Me regales un nombre por favor? Jorge Osuna Coctiño, presidente de la Unión Campesina Soria, asociación civil. Gracias.